Continuamos con más y en temas políticos, ante la baja aprobación de las autoridades del Partido Liberal entre la población, el alcalde liberal de Santa Ana, Jorge Sandres, llama a replantearse el accionar de las estructuras partidarias y también de candidatos presidenciales, los cuales no han obtenido ni 300 mil votos en las elecciones. Seguimos apostando hasta el día de hoy, estamos claros y los números lo hablan. Los alcaldes somos una fuerza política, los 96 alcaldes liberales y más de 200 entre regidores y candidatos que han sido del partido. Hoy más que nunca es la oportunidad del partido y lo que ha dicho Quintín es algo muy cierto. Tal vez no es que sea perdido, es que de alguna manera el partido ha hecho malas cosas. Y hoy el pueblo ya no es tonto, entonces hoy es la oportunidad de que la estructura de los alcaldes podamos retomar una candidatura fuerte. Aquí hay algo bien importante, los alcaldes y alcaldesas, corporaciones municipales, somos el pequeño presidente en un municipio que representamos. Y podemos ver problemas a diario en salud, en educación, en infraestructura, en enfermedad, en áreas sociales. ¿Qué significa? Que este modelo de trabajo dentro de los municipios modelos debe de servir de plataforma a nivel del país.